Bueno, bueno, bueno amigos, buenos días, buenas Tris y buenas noches aquí. Comenzamos con un video de Free Fire enseñándole a mi amigo cómo jugar aquí ese Jan. Se llaman ese Jan, pero es Jonathan. Es mi amigo, es mi amigo. El que graba, el que graba. Dale, dale, dale. Una partida de bermuda. Oye, suda la mano cuando uno piensa jugar, ¿no? Lo malo es jugar. Así que me pongo una guanta. Una guanta no te coge. ¿Cuánto logremos matar? ¿Cuántas logras matar tú? No lo sabemos. Pero mira, en la tabla estoy segundo. Ah, no, no puedes ver. Yo sí puedo ver, mira. Me ganan. ¿Por qué me ganan? Yo debo estar primero. No eches las misiones. Aquí hay un micrófono para que escuche y si hablo. Ahorita me acuerdan, es que boom, que me han oído y me van a poder escuchar. No sé lo que yo digo. Ah, ¿qué importa? Que tú me escuchas acá, allá también. Ahí está. Oye, ¿dónde nos tiramos? No sé, aguanta. No me gusta, a mí me gusta tirar aquí. Mira, a Mari. Pero tienes que mirar acá, po. Sí, sí. Yo me voy a retirar aquí, fuerte. No te vayas tan adelante porque me pueden herir a mí, po. Me atuque en la otra casa que está abajo. Yo caigo acá en la casa de dos pisos, pero no te voy a estar allá. Si vemos que son males, son males, nos vamos a picar. Oye, ven acá donde yo estoy, porque donde tú bajaste, bajaron algo. ¿Yo? Oye, donde yo bajé también, bajaron algo. No, yo los mato. Una franja. Bajado uno. ¿Muerto? Sí, vi. Uy, arriba está dando a la madriza. Me parece que no tengo nada, Mari. Uy, acá hay bastante cosas, vengente. Uy, y son dos para no tener. Cuenta que cabe a uno. Ya, voy por donde tú eres. Chutica se me fue. Cuál es la con la mía? Cuarenta. Ahí viene. ¡Venete, rata! Esa, eh. No, el truco es de todo, porque lo creo por aquí. No, el truco es de todo, porque lo creo por aquí. Coges escopeta, acá te doy la, la de la escopeta. Oye, ¿qué cosa si quieres mirar del pie? Mira, acá tengo. Tengo dos. Tengo tres. Vamos a mejorar el chileco a nivel 4. Oye, hombre, quiero... Espérate, mira. ¿Quieres lavar la escopeta? Sí, sí. Sí, ahí está. No. ¿Cuánto más de este? Dos. Acá en la escara. No, ya mío, cuando... No, la cojo. No la cojo. Ya, la cogí, ya. No tenemos niñas a picores. Veo, están. ¿De cuál? De la escara. Sí, sí. Ah, vamos a matar a Yesam. No creo que arriba, creo que están. Sí. Mátalo al otro. Ya está. ¿Te mataste los dos? Los dos, pues. Este es de una, pues. Acá hay más bala de escopeta. No tenían armas de corto alcance. Vamos a cogerle un recto al escar. Vamos a ponerle esto. ¿Quieres recargar nivel 2? Dale. Espérate. Aguanta. Deja ponerme acá que después nos hagan un gesto. Y nos jodimos. A ver, te doy esto. Te doy esto. Ah, no, aguanta. Esto. Coge esa recarga. Espera, espera, espera. No hay. Ni nada. Uy, necesito balanza R. No tengo. Ese recargaron todita. Ya te voy a dejar ya mismo a uno para que mates ahí. Ya lo vi. Mátalo tú, pues. Esísimo decir. Mátalo si no, yo lo mato. Ya está. A veces que tiene balanza R porque... Y... Y tiene. No, no hay balanza. Hay esas de... Oye, tengo una mano. No, mira por 4. Mira por 2. Más botiquín. Ya ya me conformo con esto. Una moch... Ay, me falta este... Pues si dejas uno o dos más, me lo dejas a mí. Ya, pues. Para tener punto de acero y matar. Necesito astiles. Tengo casi todo nivel 3. Mira. 3, 3, 3, 3. Solo falta la silenciadora. ¿Dónde estamos? Yo acá adentro. Ve. Me está viendo una persona. ¿Sabes la que mataste? Sí. Se maté a 4. Coge aquí esta honguita. A ver, ¿dónde? Yo por acá. No es SKS ahí, ahí. ¿Por qué? Es casi franco. Agáchate y agáchate y... Agáchate. Ah, bueno. Hay una SKS. ¿Qué no ves? Aquí. Ah, ya no la quiero. Ah, pues, vámonos. Por eso que hay en el no. Aquí hay balas a R. También no está arma. Una mina. No, 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 no lo utilices para subirte la vida. Es una hoguera. Se sube la vida. ¿Qué tú dices? Ah, sí. Así que tiene... ¿Oí la zona? Ah, estamos en zona. ¿Ya estamos en? Vamos a revisar acá arriba. Lo rematamos aquí con la MP40. ¿Dónde está? Ah, no, no hay. Ah, no hay. ¿Dónde está? Oh, una brillita. Ah, es para que se... Necesito completar la misión. Chum, chum, chum. Vámonos. Estaba elevando. Que ya cayó una... Una acá. Vamos a cogerla. Como todos... Creo que todos los que están aquí, creo que son Nuk. Solo necesito una ASTIN, nivel 2. Uy, ojalá que venga la... 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 La arma, la M279... El 73. ¿Cuál es? Esa es este... Que lleva 100 tiros. Ajá. Esa bacán. Mira, ahí hay otro honguito. Vaya. No hay otro honguito. Uy, se ha pasado. Vaya. Hágale. ¿Dónde está? Ahí ya lo veo. Ve un Nuk. Mátalo, mátalo. Ay, no voy a ir. Mátalo, así. Yo lo mato. No, yo no voy a ir. Mátalo, yo lo mato. No lo ve, no lo ve, no lo ve. O sea, que no me lo mato, se lo rodea. Es más azul. Dale, nomás que después se con las cosas. Ya, ya lo mataste. Ahí tiene mochila nivel 3 ahí. Ahí. Hay uno arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, tiene una granja de semana. Ah, sí. Ya lo maté. Se dijo como como lo que le daba arriba a ver si iba a ver. Lo maté. Este es de una. Oye, que veo una cajita. ¿A dónde? Cuidado, cuidado que esa... Oye, coge la SBD. ¿Dónde está? Acá, pues. De vez de esa XM8. Oye, aquí hay dos manos. ¿Ah? Ahí arriba hay dos manos. Ahí va más. Cogela SBD. Cogela SBD. Cámbiala por esa XM8. No, si todas las armas están buenas aquí es la que tienes. Cogela tú. Ya está bajado. ¿Dónde están los dos manos? Ahí arriba está. Está. Ahí ya no. Oye, escucho unas balitas. Ven, que acá mate uno. Estoy buscando a uno. 20. ¿Qué estás disparando tú? Ese más me está disparando, yo lo estoy buscando. Ah, ya lo voy a ver. Lo voy a ver. Por lo menos que se me ha el córreo. Cardio esto. Lo mata, yo lo mato. Ven, ven, ven. Lo mata, yo lo mato. Voy a aguantar yo lo mato. Cargarte el otro y me le cojo el otro. ¿Dónde está? Vete. Vete, rata. Ya está. Lo mata, yo lo mato. Bueno, yo lo mato, espera. No, ¿qué tal qué? Corre, oye. Y mátalo, oye. Ya la maté. Una caja. Oye, ya tengo todo nivel 3. Corre, pero no es curva. Oye, mira, a mí eso corre bastante. Ya voy para allá. Ahí, ahí, este, este... Ah, bueno, en esta moto. No, ahí nomás. Es fea. Yo con esos ojos tumbo un poco. Ve, ahí hay uno. Tú lo tumbas, yo la tumbo. Ay, 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 ay. Ven, 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 ayúdame. Ah, ya te está disparando. Sí. Uy, está que me mata el otro. Pues te digo, ayúdame, no me ayudas. Ya, ya sé. No me maté el 9. Oye, le di un headshot. Ahí, curate. Cuál es la matiza que hay aquí, oye. Y sí, güey. Oye, falta uno más. ¿Cómo vas a hacer uno? Ah, falta uno. Sí. Y sin paredes, ¿eh? Sí. Y sin paredes, ¿eh? Aguanta, vamos a cogerse acá. No se te... Bueno, tú vas a meter también. Sí, 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 por ahí. Que me venga la grosera, acá. No me nada, por ahí que... Y vamos, 20 para acá, que son manejos, para acá. Son puros nooks. Así ve. Así vea, ni los mata rato. No me lo más a poder. Disculpa, te voy. Vamos cogiendo la WM. Para los pros, ahí va. Pero lo que lo unen. Le falta un... Le queda un franca. Eso ya me viene. Ay, ya te vi, rata, ya te vi. Yo quiero, yo quiero. A ver... Ay, me lo comí. Ay, otra vez me lo comí. Maté, mata más. Toma, Hexhock. Ganamos. Ay, maté 10. Bueno, con otra partida. Bueno, amigos, aquí hemos terminado. El video. Suscríbanse, den like y todo eso. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.